La cifra que da la Secretaría de Hacienda de que puede haber un decrecimiento de 3.9 menos 3.9 de la economía. Usted en otras ocasiones no ha coincidido con estos pronósticos. ¿Cuál sería su meta? Y ahora tampoco coincido. ¿Cuál sería su meta para que… de crecimiento o decrecimiento? Miren, para empezar, no existe normalidad. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Sí, no, se hace el pronóstico para el 21. No, es cómo va a estar el 21. Desde luego, a partir de lo que sucede ahora. Pero las variables de ahora están alteradas. Vamos a esperarnos, porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder. Hablando justo del petróleo, lo que tiene que ver con la compra de los seguros del precio del petróleo, ¿en cuánto se fijó el precio y, sobre todo, qué cantidad de barriles diarios se aseguró? Bueno, pues estamos produciendo más que el año pasado, desde luego, y mucho más que el 2018. Estamos ya cerca de 1.800.000 barriles diarios. Entonces, lo que vamos a hacer es destinar la mayor cantidad que podamos a la refinación en México del petróleo, para no malbaratarlo. De todas maneras, vamos a iniciar un plan para reforzar la capacidad de refinación de las refinerías hasta poder procesar 400.000 barriles diarios adicionales, con la idea de no depender de la venta de petróleo crudo al extranjero y producir más petróleo, mejor dicho, combustibles, gasolinas en el país. Pero sí les digo, estoy optimista, porque hay quienes se someten a lo que quisieran los organismos financieros internacionales, porque ellos siempre ganan. Yo vuelvo a repetir, son autónomos los del Banco de México y somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Pero, ojalá, y no se acueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación del peso, inyectando dólares de nuestra reserva. Yo tengo tranquila mi conciencia y sé que vamos bien. Eso es lo que quiero transmitirle al pueblo. Vamos a salir adelante. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria.